Larga vida a la utopía del ojo y de la oreja de la escuela de tres múmeros. En San Antonio de los Baños, 15 de diciembre de 1986, luna creciente, vigilia de luna llena. Sigan las filmes. Son las primeras imágenes que comencé a filmar en uno de los regresos de Fernando Birri a la Argentina. Volvía para hacer una película sobre las huellas del Che y el estado de las utopías. Ninguno diga lo que realmente piensa, porque está filmando Carmen Guarini. Van a tener el espectáculo completo, el audiovisual, el super show. ¿Quién es Birri? ¿Pegá acá? No, ahí no. ¿Pero pegá? ¿Qué es lo que haces? ¿Hacés karate? Osvaldo Bayer, uno. Galeano, toma dos. Con vos no hay dudas. ¿Qué es lo que haces? Precipitás así en el embudo. Como te ponen en el embudo, caes en el infierno. Haber tenido todo esto. Hay veces que uno piensa que me ha sido demasiado pronto. Bueno, me no te lo haré. Un dicho que escuché una vez, como caracterizando la utopia. Dice así, amarra tu arado a una estrella. Finalmente, retomamos un diálogo interrumpido hace mucho tiempo. Utopía y Birri parecen juntarse todo el tiempo. Ambos se alejan a medida que nos acercamos, pero sirven para hacernos caminar. Insistir en que la nuestra, digo nuestra, posición es una posición de resistencia. Es una posición resistencial. Así nos parieron, así nacimos, así nos educaron, así crecimos y así vamos a morir. Dentro de no mucho. Pero eso es nuestro lema. Resistir. Resistir.